Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me doy una crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Comienzan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás ¿Cómo dices? De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Gracias Miami por esos aplausos A ver cuñado La que sea La que sea Voy por el mundo sin rumbo fin Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Como dice Hoy la regla, muy bienvenida Si quiere irse, ni más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al revisté solo Quieren matarse o vencar su amor Por el contrario, yo nada bendigo Por este amor que una vez me dio Todos como dice Y si algún día yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonaba La perdonaba Y al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Todos como dice Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Hoy vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Ahí está, eh Gracias 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 Gracias